Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con las aplicaciones imprescindibles para nuestro reloj inteligente Android Wear en este caso y como ya estáis acostumbrados los que sigáis esta sección me encuentro con mi LG G Watch y mi LG G2 una combinación la mar de buena y recomendable bien, hoy os voy a recomendar un reloj, un skin reloj un tanto especial es un reloj binario el cual vamos a poder mirar la hora de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados bien, la aplicación es gratuita aunque ofrece compras integradas y la podemos descargar directamente del Play Store una vez descargada la vamos a abrir y la única configuración posible que tenemos de la aplicación es para escoger el color de los LEDs que ahora os voy a explicar como funcionan como podemos mirar o saber la hora en un reloj binario bien, vamos a poner el LED en color verde le damos a Change Color y ya estará el color cambiado ya podemos salir del teléfono y lo podemos apartar y vamos a irnos a nuestro LG G Watch y vamos a ver como apretando vamos a poder cambiar al skin del reloj binario el cual os voy a explicar como funciona aquí tenemos el reloj binario voy a acercar un poquito para ver si lo veis bien vamos a esperar que enfoque bien aquí pues aquí tenéis el reloj binario el modo de utilización del reloj binario os lo voy a explicar enseguida vamos a tocar para que se ilumine como veis hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas o seis columnas de LEDs las dos últimas columnas representan a los dos últimos números del segundero las dos primeras representarían a los dos primeros números de las horas siempre contando en 24 horas o sea, el primero correspondería si estuviéramos a las 18 horas el primero correspondería al 1 al primer dígito y el segundo sería al 8 al segundo dígito y los dos de en medio corresponderían de la misma manera a los minutos y ahora os voy a explicar como se calcula que aunque en un principio parezca un poco lioso en cuanto le cojamos el tranquillo va a ser muy fácil mirar la hora a la vez que muy original porque vais a dejar a todos vuestros amigos alucinados bien aquí ahora mismo si queremos saber la hora exacta que es contaríamos que el primer número está marcado en la primera bolita diríamos y los números se cuentan siempre doblándolos o sea, la primera bolita sería el número 1 y la segunda sería el 2 vamos a una que haya muchas bolitas digamos la primera sería el 1 la segunda el 2 la tercera el 4 y la última sería el 6 ¿vale? ¿cómo calculamos la hora? pues aquí lógicamente tenemos el número 1 o sea, el primer dígito de las horas sería el 1 el segundo dígito como no hay ninguna bolita marcada sería el 0 o sea, las 10 de la mañana en cuanto a los minutos pues sería lo mismo 1 2 4 o sea, sería 40 y 1 2 4 pues y 44 aquí lo podéis ver mejor las 10 y 44 minutos como habéis visto ahora se ha puesto una bolita más abajo ¿cómo se comprobaría la hora? pues sumando 4 más 1 y 45 minutos y así sucesivamente cuando se encendiera la bolita de abajo estarían estas 3 bolitas encendidas se sumaría 4 2 y 1 serían 7 pues serían y 47 así es de fácil mirar la hora en un reloj binario ya os digo que es un reloj que al principio es muy lioso y vamos a tener que estar sumando las bolitas como os digo pero en cuanto lo llevéis usando un par de días o tres nada más o sea, nada más echar un vistazo al reloj vamos a saber la hora que es sin necesidad de cálculos como veis el segundero prácticamente es imposible calcular el segundo que hay yo para mí en este skin de reloj si pudiera lo quitaría solo mostraría los dígitos de las horas y los minutos como veis es un reloj algo diferente pero muy a mí me encanta el skin es muy espectacular y todos nuestros amigos se van a quedar flipados cuando nos pregunten la hora lo que nos pregunten es un reloj lo que nos pregunten es un reloj lo que nos pregunten es un reloj